Me llamo Rocío Valdivia, trabajo en MECUS, somos del equipo de organización de la WorldCamp, bienvenidos a todos, y voy a dar un taller de plugins. Cuando digo taller, en principio estaba ideado para que fuera mucho más largo y se dejan muchas más cosas, pero debido al tiempo, ya que hemos querido meter a todo el mundo el domingo para dar cosas técnicas, voy a hacerla más sencillita y más rápida. Antes de empezar la charla, quiero saber cuántos de vosotros habéis instalado un plugin en Wordpress. Que levante la mano. Casi todos, ¿vale? Y ahora, ¿cuántos de vosotros habéis programado o habéis hecho alguna vez un plugin? ¿Habéis modificado o habéis tocado un plugin para modificarlo, el código? ¿Y cuántos de vosotros habéis hecho un plugin desde cero? ¿Cinco? Bien. Bueno, pues hoy vamos a aprender precisamente eso. Vamos a ver cómo se hace un plugin. Muchas veces modificamos código, hacemos cosas en nuestro tema, lo metemos en el Function PHP y no nos animamos a hacerlo como plugin, muchas veces por bagueza, porque no sabemos cómo es, por no ponernos a buscar, cuando en realidad tener un plugin en el repositorio es un orgullo. Y cuanto más plugin tengamos en el repositorio, en una comunidad como Wordpress, donde la meritocracia es tan importante, es bastante importante total. Vamos a ver cómo se hace hoy y si os fijáis, hay dos conceptos básicos que hay que entender y una vez que entendáis eso, podréis empezar a hacer vuestro plugin. Bueno, a partir de hoy espero que salga algún plugin de aquí. ¿Qué es un plugin y para qué sirve? Ahí he puesto la definición de la Wikipedia. Pero bueno, un plugin, todos lo sabréis, es una pequeña extensión de código para ampliar funcionalidades en nuestro código. Como todos sabéis, Wordpress trae una serie de funcionalidades básicas por defecto y cuando instalamos un Wordpress, pues lo que hacemos es que instalamos una ampliación para que haga cualquier cosa. Puede ser un plugin para hacer una tienda online, puede ser un plugin para SEO, para mejorar el posicionamiento en Google, pueden ser encuestas, etc. Hay plugins para todo, literalmente para todo. Y a veces nosotros tenemos ideas, tenemos ganas de hacer algo, pero no nos animamos. Pues vamos a echarle un vistazo. Vamos a empezar echándonos un vistazo al plugin más sencillo que hay, es Hello Dolly. ¿Qué hace Hello Dolly? Ese es el código de Hello Dolly. Eso es un plugin y esas son las líneas de código de ese plugin. Hello Dolly es un plugin hecho por Matt Muhlenberg, el dueño de Automatic, la empresa que gestiona la fundación Wordpress, es el creador de Wordpress. Y este plugin en realidad hace una tontería, lo que hace es que muestra una serie de líneas de una canción en el panel de administración. Y vosotros decís, ¿qué plugin más idiota? Ese plugin se hizo para que la gente lo usara como ejemplo. Es decir, el día que vosotros queráis hacer vuestro propio plugin, la idea es que te descargues ese plugin, veas el código y a partir de ahí cogerás las ideas para modificarlo y crear el tuyo. Prácticamente es para eso. Es un plugin de ejemplo. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer nuestro primer plugin? Nuestro primer plugin, bueno, para coger cualquier plugin lo que necesitamos es un editor de texto. Puede ser cualquiera, es decir, desde el básico de Windows o de Mac o a uno más sofisticado como un Coda, etcétera. Un cliente FTP para poder subir y bajar los archivos y los directorios al FTP de nuestro servidor. Un navegador, evidentemente. Y una instalación de Wordpress. El Firewall lo he puesto como opcional, pero en realidad no hace falta. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que es básico? Si queremos hacer cosas más complejas y queremos meter la caña y empezar a hacer cosas guay. La documentación en el Codex está todo. Yo trabajo con el Codex abierto todos los días. Es algo que parece a lo mejor muy básico y es una tontería y tal, pero es que hay que decirlo. En el Codex están todas las funciones del Core. En Wordpress Codex tenemos todas las funciones, las definiciones, ejemplos y tenemos un montón de información y de documentación de Wordpress. Y ahora, por otro lado, os he puesto dos enlaces más que son el enlace también del Codex. ¿Todo el mundo sabe lo que es el Codex? Levantad la mano, los que sepáis lo que es el Codex. Vale, casi todos. Para los que no lo sepáis, el Codex es la página oficial de Wordpress con la documentación de todas las funciones. Ahí dentro tenéis toda la documentación en esos enlaces. Colgaré la presentación luego más tarde. Bueno, pues en esos otros dos enlaces tenemos la documentación de los ganchos. Ahora explicaremos más adelante lo que significan y para qué funcionan. Es imprescindible para empezar a hacer vuestros plugins, esos tres enlaces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer que un plugin nuestro aparezca en nuestra página de plugins y podamos activarlo, desactivarlo con nuestra información, con nuestro nombre y a sentirnos orgullosos. El ejemplo es muy sencillo. He puesto un ejemplo de un plugin que es una tontería, pero la idea es no lo que hace, sino cómo se hace. Este plugin lo que hace es que lo que he hecho en el plugin de ejemplo es que al final de todos nuestros posts, de todos nuestros artículos, aparezca una imagen. En este caso es una imagen con mi perfil, mi foto y mi perfil de Twitter. Es un ejemplo, podría ser a lo mejor un banner de publicidad porque tienes una tienda y quieres que después de cada artículo salga un banner de publicidad. Y cuando digo eso podría ser cualquier otra cosa. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos ya a manos a la obra, ¿vale? Lo que tenéis a mano izquierda es la estructura de directorios de un WordPress. Si os fijáis tenemos el vpAdmin, en ese directorio están todos los archivos del panel de administración. Y en vpContent, que es el importante, es donde vamos a entrar y donde va a estar nuestro código. Si nos vamos a la derecha, en vpContent tenemos Languages, donde se meten los archivos de idioma, plugins, themes, upgrade and loads. En themes, como ya sabemos, están todos nuestros temas y en plugins es donde están nuestros plugins instalados de WordPress. Pues ahí es donde tenemos que meternos, en plugins. Esto es un ejemplo de mi directorio plugin de mi blog, que utilizo de pruebas muchas veces. Y pues nada, vamos mano a la obra. Vamos a crear nuestro primer plugin. Yo lo he llamado WordCamp Sevilla en 2012. Está ahí abajo del todo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es crear el directorio con el nombre de nuestro plugin. Y a continuación creamos nuestro archivo php con el mismo nombre. El protocolo que hay que seguir y el que te recomienda WordPress, que hay una serie de pasos para hacerlo y en la documentación lo veréis, es que todos los plugins también tengan su readme txt para que expliques qué hace, cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero en el ejemplo que vamos a hacer está sencillo que no nos vamos a poner a meterle documentación. Pero total, creamos nuestro directorio, creamos nuestro archivo con el mismo nombre .php y aquí lo tenemos. De momento tenemos un archivo vacío y ahora lo único, y ahora lo que hay que hacer es pegar ese código. Ese código viene en el, ese código lo que estamos haciendo es darle nombre a nuestro plugin y darle la información básica. Si os fijáis pone plugin name, WordCamp Sevilla 2012, la dirección, la url del plugin, descripción, versión, autor, autor URI y licencia. ¿Por qué pongo dos guiones bajo Dorsbenavili y no puesto Rocio Valdivia? Porque mi usuario de WordPress.org es guión bajo Dorsbenavili. Si yo quiero que en mi perfil de WordPress.org aparezcan mis plugins, yo ahí no tengo que poner mi nombre, tengo que poner mi usuario de WordPress.org. Y es una forma de que después en tu profile, en tu perfil de WordPress.org aparezcan todas las cosas que has hecho. Igual que aparecen cada vez que comentas en foros y todo eso, la gente pueda ver qué haces. Entonces es importante que, aunque sea un detalle tonto, pero es importante que no se os olvide. Con ese código copiando y pegando de la página oficial y sustituyendo por el nombre de vuestro plugin y por vuestro nombre, ya tenéis vuestro plugin. No hace nada, es un plugin vacío, no hace nada, pero solo grabando ese archivo, si os vais al panel de administración a plugins, os aparece ya vuestro primer plugin. No es muy complicado, ¿no? Vale, seguimos. Vamos a crear una función sencillita. Function lo ha llamado WPCSF, insertar imagen. Bueno, pues el nombre al final no inserta imagen, dice hola, pero bueno. Si os fijáis, esta función, si os fijáis en las iniciales del inicio, pone WPCSF-. Hay ciertos protocolos a la hora de crear código que se recomiendan y que yo también recomiendo. Por ejemplo, cada vez que tú creas un plugin, todas las funciones que están en ese plugin, se recomienda que lleven las iniciales de tu plugin delante y después la descripción de lo que hace la función. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú tienes que hacer un GetPost, por ejemplo. Pero WordPress ya tiene una función que hace GetPost. Y si habéis programado un poquito, sabéis que si hay dos funciones con el mismo nombre, todo peta y en la instalación se va la porra y tienes que desconectar el plugin. Entonces, lo que se hace es que se recomienda que pongas las iniciales de tu plugin, todas las funciones tu plugin, tengas las iniciales, guión bajo y después la descripción de la función. Son tonterías, pero si seguimos ese tipo de protocolo y todo lo mismo lo hacemos igual y se crea en un estándar, el código será siempre mucho más legible. Será muchísimo más fácil mantenerlo, etcétera. Es decir, son pequeñas tonterías, pero está bastante bien seguirlas. Bueno, creamos una función. Si os fijáis lo que tiene es un eco, va a imprimir un hola WordCamp. ¿Vale? Grabamos. Esto no hace nada. ¿Dónde hace el eco? Y es decir, nos ponemos a mirar por la web y ¿qué hacen? Yo le he dicho que imprima hola, pero yo no veo hola en la web, en el frontend, en ningún lado. ¿Qué es lo que ocurre? El plugin, los plugins cuando tú instalas un... Cuando tú creas una función, si la función no es llamada en ningún sitio, la función no se ejecuta. Nosotros hemos creado una función, le hemos dicho imprima hola, pero si no la llamamos, no va a imprimirlo en ningún sitio. Y ahí está el secreto de los plugins. Vamos a explicar dos conceptos básicos. Con esos dos conceptos básicos, para el que no lo sepa, podréis ser capaces de crear cualquier plugin, teniendo claros esos dos conceptos. Voy a explicar lo que son los ganchos, los hooks. Los hooks han sido creados, voy a leer, aunque no se debe, pero voy a leerlo para decirlo más exacto. Los hooks han sido creados para permitir a los plugins engancharse al núcleo de WordPress. Es decir, tú decides cuándo o dónde se ejecutará el plugin. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos WordPress, toda la estructura de WordPress y todas sus funciones. Cuando WordPress se está ejecutando, WordPress tiene definidos unos hooks, unos ganchos, por llamarlo por la traducción, donde nosotros, son una serie de puntos donde nosotros nos enganchamos. Es decir, en la ejecución, por ejemplo, cuando se llama la función de content, por poner un ejemplo, lo que estamos haciendo es llamar a la base, WordPress llama a la base de datos, se trae el contenido de un post en concreto y lo muestra. Y nos muestra, a lo mejor, el contenido de ese post. Bueno, pues hay un montón de puntos donde yo puedo con mi plugin engancharme y decir, oye, cuando WordPress llame a esta función, cuando WordPress llame a la función de content, yo voy a engancharme y voy a enganchar mi función y mi función se va a ejecutar en ese momento. Esos son los ganchos. Hay dos tipos de ganchos. Están los actions, que son los ganchos que el núcleo de WordPress lanza en puntos específicos durante la ejecución o cuando algún evento específico ocurre. A través de la API, tu plugin puede especificar que una o más de sus funciones se han ejecutado en esos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los actions, los ganchos de tipo action, son ganchos que se lanzan durante la ejecución. Nosotros, durante la ejecución de esa función de WordPress, engancharemos nuestra función. La función que hemos creado en nuestro plugin que dice hola, no solo la podemos enganchar a un punto o a varios puntos. Yo puedo decir que cada vez que WordPress llame a el extracto o el content o el título, por ejemplo, yo puedo decir, cada vez que se llame a la cabecera, quiero que se llame a mi función. Esto a lo mejor puede ser un hola, como hemos hecho aquí, porque es un ejemplo, pero también puede ser a lo mejor un script de estadísticas. Vamos al segundo tipo de... Estos son ejemplos de action hooks. Hay muchísimos y ahí tenéis en ese enlace la lista de todos los actions que tiene el núcleo de WordPress. Como por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos, los puestos sencillos como GetFooter, por ejemplo, cada vez que se llama al pie de página de WordPress, pues yo puedo enganchar algo. Es muy sencillo porque al fin y al cabo lo que estás diciendo es que estás definiendo dónde quieres, en qué momento o en qué llamada quieres mostrar, llamar a tus funciones. Un plugin puede ser muy sencillo como nuestro, puede ser muy complejo. Normalmente los plugins complejos usan montones de ganchos, pues tienen que ser ejecutados en diferentes momentos de la ejecución. El siguiente y el segundo tipo de filtro de gancho se llaman filters. Los filters son los ganchos que WordPress lanza para modificar. Aquí está la diferencia con action. ¿Vale? Los actions se llaman en el tiempo de ejecución, en un tiempo de ejecución. Cuando se llama tal función, yo engancho. Pero la diferencia con un filter es que yo lo que hago es que llamo a mi función cuando una función de WordPress se llama y modifico su resultado. Es decir, por ejemplo, llamo a la función de content. ¿Vale? Y antes de que termine de ejecutarse, antes de que muestre el texto de ese post, yo lo modifico. Si, por ejemplo, me iba a traer, si, por ejemplo, la llamada a la función de ese post me iba a traer dos párrafos, yo puedo decir, y es el caso del ejemplo que vamos a hacer, yo puedo decir que me devuelva esos dos párrafos del post, pero que además le añada mi función, que al final le añada la foto que yo quiero añadirle. Esto es un ejemplo. También puedo modificarla totalmente. Puedo pasarle un script así para que sume caracteres. Y para que al final, yo puedo decir, eso sería con un action, o bueno, no, con un filter, porque puedo hacer que devuelva todo el texto y añada una línea y diga número de caracteres del post. Es un ejemplo, se me ocurre sobre la marcha. Pero para que veáis que la diferencia entre un action y un filter es esa. El action lo que hace es llamamos en el momento que queremos y enganchamos con el gancho. El filter lo que hacemos es, enganchamos esa función, modificamos el resultado y mostramos. ¿Vale? Ejemplos de filter hooks, ahí tenéis el enlace con todos los ganchos del núcleo de WordPress y son, por ejemplo, get the step, cuando se llama el extracto de los post, the title, por ejemplo, cuando se llama el título de un post. He puesto los más sencillos para que sea sencillo de asimilar el concepto. Hay ganchos mucho más complejos, hay ganchos que se llaman en llamadas internas del panel de administración o en momentos que se usa el cron. Hay ganchos mucho más complejos y ganchos mucho más sencillos. He puesto sencillos para que el ejemplo se entienda más claramente. De content, de categorías, por ejemplo, cuando llamamos a las categorías para mostrarlas. Es decir, en esos momentos nosotros podemos añadir o quitar. Lo bueno de este tipo de cosas es, sabiendo el concepto, ya podemos meter, quitar o modificar lo que queramos, tanto de WordPress como de funciones nuestras. Añadimos el hook a nuestra función. Si os fijáis, lo único que he hecho es la función, en lugar de decir hola, ahora lo que hace es muestra una imagen. Si os fijáis en el HTML, tiene un p, image y una ruta de una foto. ¿Y qué es lo que he hecho? La función he metido un parámetro que se llama content y le digo que devuelva, para los que no sepáis un poquito de PHP, lo voy a explicar. La función lo que hace es que devuelve el contenido que se le pasa como variable, es decir, el contenido del post y le añade una imagen. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo un post y al final de ese texto o de esa cadena de caracteres le estoy añadiendo algo que yo quiero. Estoy modificando el contenido de un post. Le estoy añadiendo algo en este caso. Por eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Utilizo ahora mi gancho. Utilizo la función para añadir un gancho. Teníamos dos, recordamos, los actions y los filters. Los actions son para añadir o quitar cosas y los filters para modificar funciones concretas de WordPress. Eso es lo que estoy haciendo. AddFilter, añado el filtro de content. Hay dos parámetros en la función en AddFilter, de content y nuestra función. ¿Qué significa eso? Significa que cuando WordPress llame a la función de content, WordPress antes de devolver el valor, llamará a nuestra función. Nuestra función, si os fijáis, va a modificar el contenido y luego ya WordPress devuelve el valor. Es decir, acabamos de modificar todos los posts de nuestra web con una, dos, tres, con tres líneas de código. Con tres líneas de código hemos hecho que todos nuestros posts tengan al final la imagen esa. Podría ser publicidad, en este caso alguna foto mía, pero son tres líneas de código. Esto es un comienzo. ¿Qué es lo que el post antes de activar nuestro plugin? Pues el post antes de activar el plugin sería título, descripción y las categorías y dejar comentarios. Después de activar nuestro plugin, pues todos los posts tendrían esa imagen al final. Esto es un ejemplo muy tonto, muy sencillo, muy tal, pero la idea es que si habéis entendido lo que son los ganchos, si habéis entendido la diferencia entre los ganchos de tipo action y los ganchos de tipo filter, sois capaces de hacer cualquier cosa, todos ponerse. Y nada, como digo ahí, el límite está nuestra imaginación y todos empezar. Gracias. 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 Gracias.